Soy Mirjánica David y soy emprendedora. Inicie el taller de confecciones de ceros. Me conseguí una máquina y una fileteadora pequeña y empecé. Empecé con un local vacío. Hoy en día tengo todos los implementos de mi taller. Tengo mis maniquís, mis máquinas, mis mesas, mis accesorios necesarios. Y aparte de eso, ya tengo mi propio local. Mi negocio es mi vida. Y quiero seguirla viviendo, seguirla disfrutando. En el momento en que cada uno decidamos cambiar, lo podemos hacer. Pero todo va desde adentro del corazón. Mi sueño es poderle dar empleo a muchas personas y también satisfacer las necesidades y los gustos de muchas otras personas. El papel de la ARN en este proceso ha sido un papel fundamental, principal, necesario porque gracias a ese apoyo estoy aquí. Ellos me han hecho sentir segura, fuerte, capaz. Gracias a ellos estoy cumpliendo mis sueños. Estoy saliendo adelante. Siento que soy mejor persona cada día más. Que el hecho de haberme brindado el apoyo que me brindaron en su momento me ha hecho entender y me ha hecho comprender muchas cosas. Que la vida que tengo ahora no la cambio. Y que sencillamente estoy feliz y agradecido con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!